Buenos días, la cual es la que nos acompaña para la socialización de este Centro de Interés. Mi nombre es Adriana Minayo, soy estudiante de séptimo semestre de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Mi Centro de Interés está enfocado, el título que lleva dice Con mis manos voy moldeando, con mis dedos voy pintando. Estos centros de interés son un espacio que se ve a los niños buscando una necesidad que a los niños les guste hacer la actividad. Y para ello hemos creado unos proyectos donde está resumido todo lo que en sí abarca la propuesta. Siguiente. La propuesta que es pedagógica es la necesidad a la que busca dar respuesta. Es importante que por medio de la necesidad de actuar, trabajar, descansar, divertirse y desarrollarse. La descripción de la propuesta, el desarrollo de esta propuesta de interés contará con el CDI Semillitas de mi región del municipio de Huachuca, Nariño, dirigido por la Asociación Chaquín. Estuvo organizado bajo una finalidad, una motivación de los pequeños, el espacio, el tiempo del Centro de Interés y el plan de trabajo que se va a desarrollar. La finalidad es que los niños pudieran necesitar su noticidad fina. Motivar a los pequeños por el medio del pilar del arte, donde los niños puedan expresar sus emociones y sus sentimientos. El espacio y el tiempo. El espacio se utilizó el aula 4 de los niños en edades de 4 a 5 años que ya empieza su proceso de preescolar. El tiempo dura 4 unidades que se trabajaron en el Centro de Interés y el Centro de Interés y el plan de trabajo. La evaluación y las estrategias aplicadas fueron la escala valorativa del avance del niño y de la niña, la que manejan los centros de desarrollo infantil, manejan la escala de acuerdo a esta escala con la voz y textura, se miró si los logros en cuanto a noticidad fina se lograron o no, teniendo en cuenta la dimensión corporal, la dimensión comunicativa, cognitiva, dimensión ética, actitudes y valores, dimensión estética, desarrollo individual y grupal del grupo. Y se hacían lo que es los saberes previos del niño de acuerdo a la actividad que uno va a desarrollar. Y siempre se tenía en cuenta la ubicación de los días de la semana, el mes, el año en el que se está, y después la participación que hacían los niños. Acá en este estado tenemos lo que es la descripción de la propuesta pedagógica, tenemos las metodologías que se tuvieron en cuenta, que tengo el nombre con mis manos, voy moldeando con mis dedos, voy pintando. Las metodologías que se manejaron, tenemos las actividades de expresión y experimentación, momentos pedagógicos de vamos a crear. Entonces las actividades que se desarrollaron fue, recoro mi paisaje, expreso lo que me gusta, con el tingo tango, mis manos, en mis manos era que los niños aprendieran una canción, utilizando las manos y moldeando la masa. En la metodología de las actividades de asociación, en los momentos pedagógicos, vamos a jugar exploración con dinámicas, la carta a un amigo, invito a los animales alfáques y saquemos la sal de Colombia. Y agradezco a todos los que hicieron posible la vinculación y todos los conocimientos que he aprendido.